EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando... Dígalo aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo aquí. Venimos preparados para tratar de comprimir toda la jornada informativa que se ha generado durante este día de hoy. Ya estoy feliz tarde, feliz noche. ¿Cómo estás, José? ¿Frío? Sí, señor. Yo llegué con un suéter que el señor Pernalete pues estaba haciendo bullying, que era un suéter muy lindo, pero se estaba metiendo conmigo porque tenía mucho frío. Eso es parte de lo que ocurre constantemente. Lo que dije era que no se parece mucho a lo que acostumbras usar. Mentira, me dijiste que si hubiera el día de los hoguisotras. Sí, tal cual me dijo, señores, esto es parte del bullying que este señor hace. Pues sí, con mucho frío, gracias a Dios el estudio no está así porque a veces está tan igual de frío. A veces hasta más. Acá que allá afuera. A veces hasta más frío dentro del estudio. Sin embargo, pues como Pernalete es el chico del tiempo, ¿cómo vamos a estar mañana? Ah, igual. También, bueno, pero esto es sabroso tener las navidades así. Claro que sí. Yo particularmente me gusta. Vienen alguna gripe, ¿qué otra? Ya por casa. Bueno, yo soy en una de esas. Por casa también los niños están también un poquito. Claro, eso es muy normal. Y lo que también es normal es lo que ocurre a nivel del acontecer noticioso. Muy movido a pesar de que ya estamos prácticamente a la mitad del último mes del 2018. Pareciera que hay todo una. Yo tendría que repetir algo que decía Mafalda. Bájenme del carrusel que me quiero detener. Es decir, parece demasiado rápido todo lo que está sucediendo. No parece que estuviéramos a esta fecha porque normalmente se alentece todo, las informaciones bajan un poco. ¿Sabes? El nivel de las informaciones también baja, pero acá ni en Estados Unidos ni en Venezuela esto ha ocurrido. Y es que desestiman la demanda contra la decisión migratoria del presidente Trump. El gobierno del presidente Donald Trump brindó una justificación adecuada para respaldar y poner fin al programa que reunió a cientos de inmigrantes en Centroamérica con sus familiares y que viven en Estados Unidos. Falló una jueza federal en San Francisco. La magistrada Laurel Vélez desestimó la mayor parte de la demanda que alegaba que la finalización del programa Menores de Centroamérica que implementado bajo el mandato del expresidente Barack Obama había sido arbitraria y violaba la constitución estadounidense. Este proyecto internacional para la asistencia a refugiados, un grupo de defensa legal que representa a los demandantes, no ha hecho comentarios sobre la decisión hasta el momento. Este programa permitió a muchos padres de familia que estuvieran de forma legal en los Estados Unidos que presentaran una solicitud para traer al país a niños u otros familiares que vivían en Honduras o Guatemala o El Salvador. Recordemos que el presidente Trump le puso fin a este programa en agosto de 2017. Revocó la aprobación para alrededor de 2.700 personas que iban a viajar a Estados Unidos. Esto no va a quedar aquí, obviamente. Ah, no, por supuesto. Tienen que ir a otras instancias y será mucho más allá, pero por lo menos lo mantiene allí a la espera. En otras informaciones vamos a dirigirnos a Europa. Y es que un tiroteo en el centro de Estrasburgo deja dos muertos y varios heridos. Ahí ustedes ven parte de las imágenes captadas por parte de usuarios de la telefonía celular. A través de las redes sociales se difundieron estas imágenes iniciales. Un tiroteo en la ciudad francesa de Estrasburgo mató a dos personas e hirió a otras ocho. Dijeron esto los funcionarios los que esto se desató. Una importante operación de seguridad en un mercado navideño mundialmente famoso durante esta última jornada. Las autoridades dijeron que el atacante sigue en libertad y por eso la investigación está en desarrollo. El motivo del tiroteo no está claro. No estaba claro de inmediato si el mercado era objeto del ataque o si había algún vínculo con el terrorismo. Según el diario The Telegraph, la cifra de heridos pudo haber ascendido a 11. El medio también indica que se está llevando a cabo una persecución con policías y soldados. Y los medios de comunicación franceses han dicho que el hombre armado andaba suelto, pero ya había sido identificado como parte de una lista de amenazas de seguridad para la nación francesa. También el medio publicó que los soldados en patrulla alcanzaron a herir al atacante como parte de la operación antiterrorista Sentinel de Francia, pero huyó de acuerdo con declaraciones de la policía. Y una situación parecida se generó en Brasil, en donde en la ciudad de Campinas de Brasil, un hombre en una iglesia atacó, mató a cinco personas y se suicidó él. No sé, todavía está en el proceso de evaluación de las razones de este hombre, pero es algo poco usual en este país sudamericano, que obviamente ha tenido en alerta también. Es poco usual en esa nación, es poco usual en el hemisferio sur, pero lastimosamente es recurrente en el mundo entero, mi estimada. Es así. Es lamentable que este tipo de situaciones se estén generando y que sea parte de las historias que tenemos que generar. Para continuar con lo que está pasando en América Latina, específicamente en Centroamérica, la Cámara de Representantes aprueba una ley para abordar la crisis en Nicaragua. Hoy es que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el día de hoy el proyecto de ley Nicaragua Human Rights and Anti-Corruption. Esta ley se llamará o así, o NICA-AC, que también es mucho más común escucharla así. ¿Qué busca esta ley? Es una medida que busca poner presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta propuesta fue presentada por un grupo bipartidistas de legisladores en julio y la dio a conocer la congresista republicana Iliana Rosletinen a través de su cuenta Twitter. Esta ley, denominada NICA-AC, pues busca condicionar la aprobación de los Estados Unidos para préstamos al régimen de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales. Busca también imponer sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores del gobierno del presidente Ortega. Esto es parte de lo que sería esta ley. Por supuesto, la congresista Iliana Rosletinen agradeció a sus colegas de la Cámara y representantes del Senado por aprobar esta ley, que ya pues ha sido quizás un puntal de lance y que quizás con esto también cierra su ciclo. Recordemos que ya a partir de enero la congresista cesará su cargo. También pues obviamente ella señalaba que se espera dar un salto adelante para responsabilizar a Ortega y a los títeres por el abuso cometido. Obviamente es una ley que de alguna manera buscará acercar al régimen de Ortega. Muchos dicen esto es más retórica y parte diplomática. Sin embargo, el que haya una ley que le vaya cerrando el cerco a Ortega y a las instituciones internacionales para que hagan algún tipo de negocios con él, creo que da un poco importancia. Es allí donde afecta y es allí donde existe la posibilidad de un punto de infección. Deja de tener acceso a muchas ayudas a nivel internacional en virtud de la violación de derechos humanos. Y no estamos hablando de una nación bollante. Y no estamos hablando de una nación que no tiene petróleo y que obviamente no tiene una capacidad económica mucho más manejable como la que tenía anteriormente Venezuela. Hablando de Venezuela, hemos visto como hay escasez de medicinas, hay escasez de medicamentos, alimentos, hay escasez de piezas mecánicas. Y ahora, Good Year cesa operaciones en nuestro país. La fabricante de cauchos, emblemática en la zona industrial del centro, en el estado de Carabobo, ha cesado operaciones. Es decir, si antes costaba conseguir neumáticos en nuestro país, imagínense ahora con el cese de operaciones. La filial venezolana de la multinacional de neumáticos, Good Year, anunció el cese de operaciones con lo que se suma a una lista de empresas extranjeras que se ha retirado del país golpeado por la profunda crisis económica. Good Year, que tiene su sede en Ohio, en Estados Unidos, acordó la paralización de la producción de neumáticos en su planta ubicada en el estado de Carabobo. señaló esto a la prensa asociada, en un correo, la vocería de la empresa, en este caso a cargo de Eduardo Arguelles. Este vocero dijo que el objetivo de la compañera era mantener las operaciones, pero las condiciones económicas y las sanciones de Estados Unidos han hecho esto imposible. La paralización tomó por sorpresa a varias decenas de trabajadores que arribaron el lunes a la planta y encontraron que no estaba operando. Lamentable esta situación. Bueno, yo soy de Valencia, del estado de Carabobo, y recordemos que el estado de Carabobo era una ciudad industrial, en donde la zona, tal llamada así, zona industrial, era una zona muy bollante, en donde daba capacidad de trabajo a decenas y cientos de venezolanos. Una zona ejemplar en el hemisferio. Antes de yo venirme, hace cuatro años o tres años, que hice un trabajo allí hace dos años y medio, ya era un cementerio, ya estábamos hablando de puros warehouse, más o menos para que la gente, totalmente abandonados, en donde pues estaban grandes empresas, y ahora veremos que Goodyear será parte de estas otras empresas que han dejado. Antes de despedirnos en este corte, Yatsum, quiero que nos acompañes a recordar que este próximo 14 de diciembre, desde las 3 de la tarde, vamos a estar en la sede de EBTV, esperándonos a ustedes en lo que es la instalación de EBTV para recibirlos. Cada uno de los representantes de esta estación televisiva, que nos encontramos siempre, todos los días, además de generar noticias, queremos generar esperanza. Y queremos recibir de todos ustedes, los vecinos de la Gran Miami, la visita con un juguete, para niña o niño, para que nuestros infantes en Venezuela y los que se encuentran en la diáspora puedan tener esa risa durante este mes tan necesario para todas nuestras familias venezolanas en medio de tanta desesperanza. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde. La dirección de nuestras sedes es el 7770, o 7770 Northwest con la 46th Street, esto es en Doral. Nuestro zip code es el 33166. Allí vamos a estar a partir de las 3 de la tarde, durante toda la tarde, pues esperándolos para que puedan donar, aunque sea un juguete. Para los niños venezolanos, de hecho, ni siquiera tienen que bajarse, va a estar grupos de personas afuera esperando, pues. Todos vamos a estar allí. Todos los donativos, así es, a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones de EBTV Miami. Tiempo de hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando...